¡Ey! Quizás te hayas preguntado cuánto estamos aprendiendo de matemáticas durante la grabación de los capítulos de este programa. Bueno, yo podría decir que cada vez me estoy acercando más a ser un megapro de los números. En cada capítulo tengo un descubrimiento nuevo y por eso estamos haciendo este video para que algunas cosas queden aún más claras. Los triángulos son unos polígonos muy curiosos y los podemos encontrar a lo largo de nuestra historia y geografía. ¿Cómo así, papayayo? Miren, las culturas surandinas hacían queros. Los queros eran unos vasos ceremoniales muy importantes para los rituales y costumbres. El quiero fue un vaso ceremonial, usualmente de madera que existía en las culturas surandinas. Los incas también realizaron estos queros. Una de sus tradiciones era beber juntos en dos queros idénticos. Los queros estaban decorados con patrones y tenían líneas que se unían formando triángulos, cuadrados o diamantes. Estos diseños eran pintados a mano. Otros queros eran pintados con escenas narrativas de acontecimientos históricos. ¡Uy, todo un trabajo! Por otro lado, también podemos encontrar triángulos en nuestra geografía. Las dunas son elevaciones pequeñas o grandes, formadas por arena u otro material como arcilla. En el Perú tenemos las dunas de Ica, que son consideradas grandes atractivos turísticos. ¿De verdad? ¡Vamos un día, don Yayo! ¡Claro, claro! Organicemos un paseo familiar a las dunas. Aquí podremos ver que muchas dunas se asemejan a formas geométricas como los triángulos. ¡Es un gran espectáculo! Hola, aquí Zoe. Quizás a ti no te gusten las matemáticas tanto como a Yuri, pero estoy segura que con este programa tu amor por las matemáticas nacerá. Así sea chiquitito, igual hay que estudiarlas, ¿eh? Te aseguro que no es muy difícil entenderlas. Así que te invito a que des clic aquí para que veas otro episodio de Yuri y las matemáticas. ¡Anímate! Te aseguro que será divertido.